Mi amor, yo no me quiero ir de este lugar tan bonito Y menos sabiendo la que nos espera con tu papá No te preocupes, mi amor Cuando lleguemos le voy a explicar al viejo lo que pasó con los caballos Falta que te crea ¿Y cómo le vas a explicar lo que pasó con nosotros? Ya ves que él nunca me ha aceptado Pues va a tener que hacerlo Le guste o no, tendrá que aceptarte Nadie me provoca mis ganas de verte, mi melancolía No me han avisado que esto se termina ¿Escuchas? Ay, sí Es como una fiesta, ¿no? Por allá Vamos Pero ¿y tu papá? Olvídate de mi papá, vamos a pasarla bien ¿Sí? Sí, te ayudo, ¿eh? ¿Ahí estás? Sí Vamos Nomás venimos a animarlo porque lo vemos muy apachuradón Y como no somos tontos, ¿verdad tú? Ya nos dimos cuenta que usted no ha podido olvidar a la niña Imar Por eso venimos a contarle nuestras experiencias amorosas Para que vea de lo que se salvó No crea que eso de tener novia es color de rosa, ¿no? No, pues no A ver, ¿usted sabe cuál es la primer causa de divorcio en el mundo? No, Rigo, ¿cuál? Pues el matrimonio Me entiendo Pero ¿a poco ustedes tienen novia? Sí, sí, yo tengo una mestiza, una novia mestiza bien bonita, de muy buen ver Y es chaparrita, chaparrita Y es una mestiza con ojos tapatíos Uno le va a la delota de la rampaguea Y además en la cocina es... Dime una cosa, ¿ya le hablaste de matrimonio? Sí, ya le hablé ¿Y qué te dijo? Me dijo, me dijo que tenía mucha experiencia porque tiene tres maridos y ha tenido dos hijos Yo fui con mi novia la otra vez y le dije que me dijera palabras con amor ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pues me dijo varias palabras con amor Me dijo amortiguador, amortazado Y luego para rematar me dijo amorfo Creo que no sabe que me llamo Rigo Yo fui con mi suegro y le dije Vengo a pedir la mano de su hija Y él me pregunta ¿Y cuál de las dos? ¿La chica o la grande? Y le digo, ah caray, ¿qué no tienen las dos manos iguales? A mí me pasó algo parecido Yo también fui con mi suegro a decirle que me iba a casar con su hija Y me dijo, y ya vio a mi esposa Y yo le dije, sí, pero prefiero con su hija Dígeselo más Bueno, bueno, bueno Ya estuvo bien de tanto chacoteo, muchachos Tengo que decirles algo, pues, algo muy en serio A partir de mañana Se va a hacer cargo del negocio del señor Correa Que ustedes ya conocen perfectamente Sí ¿Y eso por qué? Pues, porque me voy de vacaciones a Rigo ¡Ah, eso está bueno! ¿Y a dónde piensa ir? ¿A las Europas? No, no, no tan lejos, Tacho Voy a ir a buscar a Aymar Provecho, provecho Hola 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 Ahorita le servimos más Buenas, don Nicolás Bravo Buenas, doña Aurelia Mire, le presento a Aymar, mi novia Mucho gusto Mucho gusto Señora, no me avisó que se casaba a su hija para mandarle un regalito Gracias, joven Nicolás Pero ya de que esos muchachos lo hacen todas las carreras Pero pásase Échese un taquito con nosotros Muchas gracias, con todo gusto Gracias Con permiso ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Una, dos, tres! Ay, amor, esto es una señal de nuestro amor. ¿Sí? Vente, mi amor, vamos a bailar. ¿Sí? Sí. Oye, ¿cómo se nota que te gusta la gorra, eh, Nicolás? ¿Y de aquí no? ¿Qué importa? ¿No quieres llegar al paraíso? Vamos a bailar, mi amor. Ay, así te quería tener, cerquita a mi cuerpo. Una abrazada a mí. ¿Estás seguro que la persona que esperamos aceptó hacerse la prueba de ADN? ¿Quién sabe? Aunque lo más seguro es que no llegue, porque sabe que se le va a descubrir el teatrito. Estoy seguro que él no es mi hijo. Se equivoca, don Eliseo. Yo aquí estoy para hacerme esa prueba. Está muy lejos el rancho que vamos a visitar. Pues sí, ahí, es mejor que vayas preparado. Por mí no hay problema. Mientras más lejos, mejor. ¿Qué huele, hermano? David. Don Justino, mi hermano y yo necesitamos hablar. Anda, Leonardo, ve a ver qué quiere David. ¿Qué pasó? ¿De qué quieres que hablemos? De Karina Rosander. ¿De qué tenemos que hablar tú y yo de ella? Tranquilo, hermano. Nosotros siempre nos hemos querido. Y no podemos permitir que nadie, ni menos una mujer, juegue con nosotros. No te entiendo. Mira, Leonardo, siempre me imaginé que cuando creciéramos y tuvieras tu primera novia, me ibas a contar todo. Por eso me duele ver que Karina se está burlando de tus sentimientos. Seguro ya hiciste las pasas con Nicolás y vienes de parte de él, ¿verdad? ¡Ey! Nicolás es otro boleto. Estamos hablando de ti y de mí. Está bien. ¿Qué quieres que hablemos de Karina? De la relación que tuviste con ella. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Aymar. ¡Ay, pa! ¡Ey! ¡Sí! Pero no la vayas a tomar contra ella. Me lo dijo aunque no quería porque te había prometido callar. Pero llegó el momento en que hubiera sido un crimen no hablar de esto. Y por eso lo hizo. ¿Y por qué habría sido un crimen callar? Leonardo, hay algo que tienes que saber. Karina ha estado jugando contigo, con Nicolás y conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno que te decidiste a venir, muchacho! Así se sabrá toda la verdad. La verdad yo ya la sé. Y si me hice la prueba, fue nada más para que usted no diga que mi mamá es una mentirosa. Gracias, doctor. Con permiso. ¿Sabes? Siempre me has caído bien. Y entre lo que son pelas y son... Siéntate, siéntate, por favor. Te voy a invitar a una copa para hacer las paces. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Lucio! ¡Lucio! Sí, mande, patrón. Tráeme una de mis mejores botellas. Sí, patrón. ¿Por qué me miras así? Vamos a tener una plática de amigos. Pues, con todo respeto, patrón. ¿Se puede saber qué se trae usted? Un día no quiere saber nada de mí y otro día dice que somos amigos. Aquí está lo que me pidió, patrón. Gracias. Lucio. Sí, diga. Dime, ¿no te parece extraño que yo le vaya a invitar a una copa a uno de mis trabajadores? La mera verdad, sí, patrón. Un poco. Pero, ¿para qué más que la verdad? Es algo que a mí no debe de importarme. Exacto, Lucio. Tú sabes cuál es tu lugar en la hacienda. Puedes retirarte. Con su permiso, patrón. Si quiero que hablemos, es por una razón. Quiero que veas estos papeles. Ahí está todo lo que tengo en el paraíso. Ahí podrás ver que tengo mil cabezas de ganado y un terreno de 500 hectáreas. Y todo eso lo conseguí con el sudor de mi frente. Pero valió la pena porque ese esfuerzo lo hice por mis hijos. Por eso no voy a permitir que un don nadie como tú me quite a mis hijos lo que solo a ellos les pertenece. Quedó claro. A mí no me interesa su dinero. Mucho menos quiero un puñado de sus tierras. pero lo que sí me llevo de este paraíso es mucho dolor. Dolor de ver que no soy nadie para usted. Pero yo le aseguro, don Eliseo, le voy a hacer que se arrepienta de lo que me dijo. Va a ver que soy tanto o más que cualquier otro de sus hijos. Si no lo quieres creer, no lo creas. No, 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 espérate. Eso que estás diciendo no puede ser verdad. Ahora me doy cuenta que lo que dice mi papá es cierto, que tú estás dispuesto a amargarnos la vida a todos. Y también es obvio que estás interesado en Karina. Y por eso estás inventando todo esto. ¡Vas a negarlo! Te voy a ser franco, hermano. No, no niego que en un tiempo estuve dispuesto a dar la vida por ella. Pero poco a poco se me ha ido saliendo del corazón al ver cómo nos ha engañado a los tres. Y ahora quien me preocupe eres tú. Por eso tienes que decirme hasta dónde has llegado con Karina. Yo no tengo que decirte nada. Y no puede ser verdad que ella se haya metido con ustedes. Karina me ha dicho que a quien ama es a mí. ¿Por qué te voy a creer a ti además? Que has traicionado a nuestro papá y no a ella. Que lo único que me ha dado son momentos de felicidad. Entonces es cierto. ¿Te la llevaste a la cama? Ya te dije que eso no te importa. Nada más te digo que si pasó algo entre nosotros, fue provocado por mí. Y ahora déjame en paz. Espera. Hay algo que debes saber. Aunque me imagino que no va a importarte como no le importó a Nicolás. Nuestra madre regresó. ¿Qué dices, David? ¿Qué dices, David? ¡Espera! ¡David! ¿Mamá? ¿Mamá regresó? ¡Bravo! 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 ¡Pasen, pasen, pasen, pasen! ¡Queremos! ¡Bravo! ¡Que lo pasen! ¡Bravo! ¡Bravo! Mi amor, ¿tú crees que algún día lleguemos a ser tan felices como ellos? A partir de este día ese será mi propósito, cumplirte todos tus sueños. Gracias. ¿Quieres? Sí. Nada más que no hay tenedor, lo vamos a tener que morder así. A ver. ¡Ah! ¡Qué bueno está este pastel! ¿En qué piensas? En nosotros. Tenemos muchas cosas que realizar juntos. Y lo primero es esperar lo que nos va a pasar ahí en el paraíso. Creo que ya se va a regresar. Sí. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Ya sabes lo que tienes? Desde anoche estás como en otro mundo. ¿No será que se te metió al cuerpo un demonio? ¡No me digas eso! Tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿Acaso se te apareció Satanás? ¡No, no quiero hablar y no voy a hablar con nadie! Ya despertó. Ay, sí, pero sigue igual. ¿Qué tienes, Sirenita? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que te asusta tanto? No, no me hagas más preguntas. No quiero. Mi cabeza ya no quiere pensar en eso y está llena de fuego. No quiero. Es natural que le den esos arranques de locura porque a esa niña nunca han dado bien de la cabeza. Esa reacción no es normal. Algo terrible debe estar pasando por la mente de esta niña. Va a ser necesario conseguir un médico psiquiatra que la atienda. Ay, padrecito, ¿usted no escarmienta con haber tenido esa borracha en la iglesia? ¿Ahora también se quiere meter en líos con esta deschavetada? Donata, no te expreses así. Es cristiano pensar en los demás. Y por cierto, ¿dónde estará María Teresa? ¿Dónde estoy, eh? ¿Qué hago aquí? Ay, ya recuerdo. Yo estaba pidiéndole perdón a Dios. Y luego el fuego. Había fuego. Tiré la veladora. Porque estaba borracha. Volví a beber, no puede ser. Caí de nuevo en ese, en ese maldito vicio. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Esa maldita Isleña y Nicolás no regresaron en toda la noche. No dudaría que la muy mosca muerta lo haya seducido. Hablando sola, patrona. ¿Qué quieres? Lárgate y déjame en paz. Ah, bueno, yo nomás quería contar algo de joven Nicolás. Pero, pues, si usted no quiere, pues yo me largo. Un momento. ¿Qué tienes que contarme? ¿Viste a Nicolás y a esa tipa? Hombre, claro que los vi. Figúrese que estaban solitos en una cabaña. Muy cariñosos. Es más, anoche no se quisieron regresar porque no querían que nadie los molestara. Yo les llevé los caballos temprano y mire la hora que es. Y todavía no aparecen. Seguro que siguen de luna de miel, señorita. ¡Lárgate ya! ¡Lárgate! Está bueno. Esa maldita no va a quitármelo. Yo tengo que casarme con Nicolás. Y me voy a casar con él, aunque tenga que matarla. Cuando estés en coma, sé que me escuchas, vejete inútil. Y pronto la propiedad Rosenberg va a pasar a nuestras manos. Sin que tú ni nadie pueda evitarlo. Pero para eso, tú te tienes que morir. Y no me iré hasta no verte muerto. Te elimina de reventar, maldito imbécil. Voy a buscar a mi padre para explicarle por qué llegamos hasta ahora. Vaya, vaya. Por lo que veo, conseguiste lo que querías. ¿No te importó que Nicolás estuviera comprometido conmigo para coquetearle? ¿Verdad, Aymar? Eres una mosca muerta. Un momento, Karina, no te permito que la ofendas. Tálmate, ¿eh? Yo no estuve coqueteando con nadie. Y no me ofendas porque no respondo. Y ahorrate dos insultos si no quieres tener problemas conmigo. Y todavía la defiendes. No te importaron mis sentimientos ni te importó haber jugado conmigo, ¿verdad? Aquí la única que se ha burlado de nosotros eres tú. Y te exijo que me digas por qué jugaste con los sentimientos de Leonardo. Pero yo te prometo que vamos a descubrir qué sucedió en el pasado. ¡Auch! Perdón, Juan. Perdón, discúlpenme. No la vi... Usted... Usted se parece... ¿Mamá? Atrévete a decirme de frente, que te marchas de mi lado. Atrévete a negar, vida mía, el amor que te he brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Yo te contesté que no mientas, tú me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres.